Bueno, Yami, a esta hora inicia la conferencia de prensa convocada por la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a escuchar. Que tiene la defensa de los recursos que están pendientes y el estado del proceso de acuerdo a la defensa. Y lo... Conferencia de prensa. En el tema también, en referente a los procesos que se están adelantando en jurisdicción internacional también. Bien, aquí está a mi derecha la licenciada Shirley Castañeda, el licenciado Carlos Carrillo, el licenciado Luis Eduardo Camacho González y la licenciada Jessica Canto. Con ustedes primero, el licenciado Carrillo. Bueno, sí, señores. Vamos a hacer un recuento muy breve. El día viernes, como todos ustedes saben, se procedió a hacer un reingreso del expediente al juzgado liquidador y hacer las diligencias correspondientes. Desde el mismo día, la defensa de Ricardo Martinelli Berrocal había advertido que ya reposaba constancia del asilo que le habían dado a Ricardo Martinelli y que por disposición de los convenios, cualquiera comunicación con él tenía que ser vía diplomática. Eso, el día viernes, fue infringido por parte del servicio de notificación del órgano judicial y el día de ayer, esto nosotros lo advertimos a través de un incidente de nulidad específicamente sobre esa diligencia ilícita que se había realizado. Pero no tan solo es eso, es que se mantienen pendientes para fallar ciertos trámites de incidencias de nulidad como ustedes lo cubrieron en las últimas semanas. Existen incidentes de nulidades por el trámite de que se dio una aclaración y se dio una inadmisión sin que siquiera se hubieran ejecutoriado la resolución de la advertencia de inconstitucionalidad que fue desfijado el día 6. Pero el fallo que inadmite la casación tiene fecha de día 1. De igual manera, el día 1 se desfija la recusación presentada por la defensa de Ricardo Martinelli y ni siquiera se esperó el término de ejecutoría y se procedió a resolver con esa misma fecha la inadmisión correspondiente. Estos hechos se han ido agravando en las últimas semanas. Ricardo Martinelli, ahora mismo, bajo ponencia de la magistrada Chen Estanciola, tiene un avias corpus. ¿Por qué? Porque a él el Tribunal Superior declaró legal las medidas cautelares que se le habían fijado y la defensa apeló. Es decir, jurídicamente, desde hace aproximadamente tres semanas, Ricardo Martinelli está a órdenes físicas de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, viendo la precipitud y la ilicitud de algunas diligencias del Tribunal, en el día lunes, el día de ayer, se presentó otro avias corpus, perdón, la semana pasada, el día jueves, se presentó otro avias corpus advirtiendo que Ricardo Martinelli, además de estar en asilo, estaba en orden de la Corte Suprema de Justicia y que no podía ordenarse una detención por parte del Tribunal de Liquidación cuando la persona estaba a órdenes de otro tribunal. omitiendo todo lo anterior, en el día de ayer, el juzgado segundo liquidador procedió a emitir órdenes de captura y notificaciones sin siquiera esperar la ejecutoria, porque toda persona sabe que una resolución está en firme cuando no cabe recurso alguno. Y en este caso, antes de esa resolución, están pendientes dos recursos de apelación contra incidentes de nulidad que están en el Tribunal Superior y dos apelaciones contra medidas cautelares pendientes. Y peor aún, se ha certificado que la sentencia 2 de 17 de julio del 2023 está ejecutoriada, omitiéndose que todavía falta la apelación del fiscal que está en trámite en este momento en el segundo Tribunal Superior de Justicia. Como lo he dicho, todo estudiante de derecho sabe que una sentencia queda ejecutoriada cuando no caben más recursos. En este caso, existiendo recursos en trámite y todavía, por lo menos si le fallan en contra del señor fiscal o en contra de la defensa de las personas absueltas cabe recurso de casación, se ha dado por ejecutoriada una sentencia sin que existiera ruptura procesal alguna. El rompimiento de la unidad procesal que ya había sido advertido es una más de las graves ilicitudes que se están cometiendo violando el debido proceso. Si Ricardo Martinelli fue juzgado, tenía el derecho de ser juzgado conforme las reglas y los parámetros de ley. No tan solo la evidencia fílmica que rueda en las redes sobre la ausencia de acceso de la defensa de Martinelli al expediente, sino la grave y flagrante violación agotando en este momento una diligencia que no procedía. Es decir, cuando ustedes revisan la certificación que fue publicada ayer por los medios, se dan cuenta que hasta en la precipitud se cometieron errores de la fecha de la sentencia y ponen el año 2024. Fuera de otras situaciones graves de procedimiento. Es inaceptable para cualquier abogado litigante que se pretenda dar por terminado un juicio penal donde jamás se dio acceso al contradictorio de dos testigos protegidos y de otros testigos colaboradores que se contradijeron con falsos testimonios y tenemos dos realidades distintas. Así que ni en el fondo ni en la forma el fallo condenatorio de Ricardo Martinelli es sostenible doctrinal ni legalmente. No hay manera de sustentar esa condena. Con esto frente a que se ha pretendido ejecutar de facto una decisión de condena pues la defensa de Ricardo Martinelli sigue procediendo con las acciones internacionales frente a los organismos para denunciar la grave situación procesal del señor Martinelli quien en ejercicio de su cargo de presidente ha sido investigado violándose muchas cosas como lo hemos detallado ahora pero principalmente las garantías que le dieron desde su extradición con la especialidad y demás consideraciones concomitantes que ya han sido expuestas en el día de hoy queremos resaltar la grave situación que conllevaron los diferentes oficios realizados e incluso el intento de un funcionario público por ingresar a la embajada de Nicaragua para hacer una diligencia judicial hemos pedido las certificaciones correspondientes y se agotarán todos los recursos tanto locales como internacionales dicho lo anterior pues el licenciado Luis Eduardo Camacho González va a detallar la siguiente instancia internacional que nos toca enfrentar muy buenas tardes a todos muy buenas tardes a todos agradeciendo una vez más por su comparecencia el día de hoy la defensa de Ricardo Martinelli ha sido puntual desde que iniciaron estos procesos con los cuales se le ha perseguido a nivel político o judicial ha sido puntual en señalar que va a utilizar todos los mecanismos que establece nuestra legislación para defender sus derechos uno de esos mecanismos son los tribunales internacionales como ya ha sido de conocimiento de todos no es la primera vez que Ricardo Martinelli acude ante la justicia internacional ya Panamá tiene en su prontuario porque yo creo que es la manera correcta de llamarlo una decisión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias donde dictaminó que la República de Panamá violó garantías fundamentales de Ricardo Martinelli cuando fue detenido en el caso denominado pinchazo nos encontramos próximos yo creo que es cuestión de tiempo que se resuelva una de las una de las peticiones que se ha presentado en contra del Estado panameño y en razón de estas nuevas violaciones se han presentado otra serie de acciones a niveles internacionales que con posterioridad nos comprometemos pues a hacer un llamado para que todos ustedes tengan acceso a las mismas no hay manera señores de que de que las violaciones que se han dado dentro de este proceso puedan ser legitimidad legitimizadas por algún tribunal internacional panamá es suscriptor de instrumentos internacionales como son la convención americana sobre derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles y políticos instrumentos que le dan garantías no solo a Ricardo Martinelli a todos los ciudadanos panameños y sobre la base de estas garantías toda persona que se sienta afectada o que considera que se han violado sus garantías fundamentales reconocidas en estos instrumentos internacionales tiene el derecho y yo creo que también el deber de comparecer a instancias internacionales a efectos de reclamar Ricardo Martinelli ya ha presentado acciones ya suscribió poderes que fueron otorgados al equipo que está viendo la parte internacional ya se han presentado acciones se van a presentar otras y como lo decía el licenciado Carrillo Mila en un país serio en un país serio no puede existir una condena sobre la base de testigos que se ocultaron a la defensa este proceso tiene una ventaja cuando el ministerio público y el órgano judicial pensaron que hacía un daño a Ricardo Martinelli haciendo pública sus audiencias porque las únicas audiencias que se televisan en este país son las audiencias de Ricardo Martinelli no hay otras ¿cuál otra audiencia ustedes han visto que han televisado como ha sucedido en sus casos pero eso para nosotros siempre ha sido una ventaja si ustedes han visto nunca nos hemos opuesto ¿por qué? porque en estos procesos televisados el pueblo panameño ha podido percatarse del nivel de arbitrariedades que se han dado en estos procesos y en el caso de New Business no solamente hablamos de testigos que escondieron a la defensa hablamos de testimonios que le fueron negados en el periodo de prueba hablamos de testimonios que los presentaron como testigos protegidos pero también como personas naturales y que en medio de la audiencia presentaron incapacidades y a pesar de que su incapacidad no excedía de la fecha que se había estipulado para la audiencia y de que la defensa solicitó de que estas personas comparecieran al juicio el tribunal la juez Valoiza Marquines y el fiscal Emeldo Márquez hicieron todo para que estas personas no comparecieran olvidemos olvidemos por un momento el nombre de Ricardo Martinelli pongámonos cada uno de nosotros en los zapatos de eso imagínese que a usted le presentan o le elevan una condena penal en un proceso donde no se le permitió llamar a los testigos para contradecirlos en juicio o sea hay principios básicos yo lo he dicho cada día sé menos de derecho porque el código que utilizan en la Corte Suprema de Justicia y en el juzgado liquidador de la juez Valoiza Marquines yo no lo estudié ese código yo me lo salté ese código yo en ningún momento lo conocí en la universidad por la que cursé estudios yo creo que lo que está sucediendo en este país no solamente es grave es lamentable están destruyendo el Estado de Derecho hoy en día es una persona pero estos precedentes cuando se aplican de esta forma se quedan y de aquí en adelante puedo ser yo puede ser Enseo Carrillo puede ser Jessica cualquiera de los que estamos aquí entonces ante eso la defensa de Ricardo Martinelli ha decidido acudir una vez más a instancias internacionales no tenemos la menor duda de que cuando los tribunales internacionales entren a conocer de esta decisión van a terminar determinando la responsabilidad internacional del Estado y aquellas personas que se prestaron para llevar un proceso violando los derechos violando la ley van a tener que rendir cuentas al país no puede ser posible que estas actuaciones queden impunes y que nos cuesten a todos porque al final la responsabilidad internacional del Estado conlleva la indemnización y esa indemnización la pagamos todos nosotros a nuestros impuestos entonces yo creo que el mensaje debe ser claro para la Corte Suprema de Justicia yo creo que deben poner sus barbas en remojo porque hay un criterio que ya ha quedado desfasado antes se decía que por encima de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia no existía nada más sin embargo ya todos nosotros conocemos que por encima de esas decisiones arbitrarias están las decisiones de tribunales como la Comisión de la Corte Intramericana de Derechos Humanos o también del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ante esas instancias es que nosotros vamos a llevar al Estado panameño y créanme se lo puedo decir hoy con toda la seguridad del mundo 5 de marzo del año 2024 no tengo la menor duda de que cuando los tribunales internacionales entren a analizar los planteamientos de la defensa el Estado panameño va a salir responsable de la cantidad de violaciones pero sobre todo creo que se deben marcar los rostros de cada una de las personas que participaron en estas violaciones porque esas personas tienen que rendir cuenta al Estado panameño y a todas las personas que formamos parte de este país Bueno abrimos un breve periodo de preguntas y respuestas y solamente para los temas que Sí, sí, sí claro anoche con la decisión del pleno electoral de inhabilitar al señor Martín Bueno conferencia del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli ante los últimos acontecimientos Así es Yami terminamos el informativo pero continuamos con la otra verdad y dos sin guerra que ya nos acompaña La otra verdad La otra verdad La otra verdad Buenas tardes Panamá un placer saludarles yo soy Dustin Guerra y esto es La Otra Verdad estamos en vivo en este momento con la conferencia de prensa de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli fue inhabilitado de manera no sorpresiva pero sí polémica en la noche de ayer a medianoche los magistrados del tribunal electoral tomaron la decisión de inhabilitarlo Vamos hasta la conferencia de prensa y vamos a regresar con más acá en la otra palabra y vamos a dejar dejar a un lado que tres magistrados en diez horas tomaron una decisión que para nosotros debía ser objeto de otro tipo de proceso pero insisto eso va a ser analizado por otro equipo ese equipo va a tomar algunas acciones a nivel local y nosotros nos encargaremos de replicarlas a nivel internacional lo que quería aclarar solamente es lo que ha ocurrido ayer con el tribunal electoral en la conferencia de prensa y los abogados aquí presentes no van a responder licenciado referente entonces me reitera por favor la cantidad de recursos que todavía están en la corte y que deben ser resueltos para hacerte el listado exacto queda pendiente un incidente de nulidad en el tribunal superior una otra 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 incidencia por el tema de los 15 días todavía está en trámite el término que dieron para formalizar por remitir al tribunal superior la apelación sin haberse cumplido los términos de ejecutoría los dos avias corpus que he referido el incidente de nulidad porque Ricardo Martínez el día 7 y busquen el tweet de la cancillería comunicó a los funcionarios competentes al órgano judicial que Ricardo Martínez tenía la condición de asilado y si leen el convenio de Montevideo y el convenio de Cuba se podrán confirmar que la persona no puede tener comunicaciones con las autoridades sino a través del estado asilante y aparte de eso incluso había un cuadernillo de fianza que estaba en trámite y como hemos dicho los dos avias corpus en total diez incidencias previas a este hecho estaban pendientes y no les importó tratar de decretar ejecutoriado fuera que lo más grave si ustedes leen la certificación aparte del error de la fecha del año que no corresponde verán que dice que la sentencia el auto en este caso en la sentencia dos del diecisiete de julio del dos mil veinticuatro está ejecutoriada le pregunto si el fiscal va a hacer algún tipo de declaración porque le están diciendo que esa sentencia no cabe recurso alguno por ninguna de las personas una sentencia no puede ser dividida y la única ruptura que pudiera haberse hecho era de la acción penal y no se hizo en este caso entonces como usted tiene una certificación publicada por ustedes mismos y notificada a otro órgano del estado diciendo que la resolución es decir te lo repito una vez más la sentencia dos del dos mil veintitrés está ejecutoriada cuando cualquier estudiante de derecho sabe que estar ejecutoriado significa que contra esa resolución no cabe recurso alguno y por otro lado si se dan cuenta esa sentencia fue adicionada por un auto y ustedes en ninguna de las certificaciones ni siquiera en la apelación que se ha mantenido refiere a la modificación de esa sentencia hecha mediante auto del propio juzgado liquidador es una serie de falencias gravísimas que para los efectos correspondientes es la primera vez que nosotros podemos constatar que una sentencia contra cinco personas y absolviendo a nueve personas puede quedar ejecutoriada por certificación de una un tribunal inferior y desconociendo vuelvo y te repito la complicación de lo legal que por cierto siempre existe por las opiniones e interpretación frente a este hecho ¿cómo lo van a poder resolver? aquí hay personas que han aparte del manejo ilícito que se hizo de las investigaciones en la fiscalía desde el momento en que una persona que tenía vínculo de afinidad dentro del cuarto grado de consanguinidad de una funcionaria pública era el que tramitaba los acuerdos o sea esto es tan vergonzoso y tan grave que podrán tratar de mirar a otro lado pero crean lean la certificación y consultenlo con un estudiante de derecho para ver si eso es posible la orden de captura frente a su cliente ¿qué efectos puede tener si él se encuentra afilado en la embajadora? bueno primero que todo es una orden abiertamente ilegal porque si ya la juez había dado informe al tribunal superior y puesto a órdenes de ellos a Ricardo Martinelli por dos aviascorpos anteriores uno de los cuales está en la corte ¿cómo puede ordenar una detención de una persona que está bajo las órdenes de otro tribunal distinto? es decir es grave el asunto una persona con la acción fundamental de protección a su libertad no le importó a la funcionaria acusada porque la demandada como responsable de la orden ilegal de medidas cautelares fue la propia que hizo la orden de detención y yo te lo adelanto es gravísimo que una persona amparada bajo un aviascorpus la misma funcionaria ordene su detención por encima de eso cuando ella había dado un informe a su superior ¿ese aviascorpus no se ha resuelto? no uno está en apelación y peor el tribunal superior ordenó la legalidad de las medidas cautelares y la defensa apeló porque las medidas cautelares derivaban en ilegal por la situación de asilo de él tú no le puedes exigir a una persona asilada que cumpla con la comparecencia es un tema de debate que es vergonzoso porque los convenios internacionales son vinculantes ¿alguna pregunta? licenciado alierse a un funcionario del ministerio público a la embajada del dictador precisamente ¿cuál era el documento que llevaba? y ya sabemos que él no fue notificado de la manera correcta la defensa de Ricardo Martinelli no ha sido notificada de ninguna diligencia o alguna situación fuera de los estrados del tribunal uno dos es lamentable que un funcionario cumpliendo porque no debió ser por moto propio cumpliendo órdenes superiores hasta quisiera desconocer lo básico de un convenio internacional ¿pero qué tipo de edificio llevaba el desconocemos desconocemos totalmente ¿pero la chica de la embajada que le llueve la hoja no puede decir? no, nosotros no tenemos relación con eso hasta hoy nosotros no tenemos informe de qué contenía para nada es más hemos hecho una solicitud porque en un fallo se dice que esto la juez desconocía que él tenía la condición de asilo lo dice el tribunal la juez segunda y esto hemos pedido la constancia de que cancillería desde el día 7 de febrero en horas de la mañana se lo notificó a la magistrada presidente que estaba donde estaba el expediente entonces ¿por qué no aparece en el expediente esa notificación? ¿y si sea referente al salvoconducto de cancillería ¿cómo este otro procedimiento se tiene ya sea alguna respuesta con la gente también a la carta que se envió a bueno mira esos son elementos de relaciones internacionales de estado la defensa de Ricardo Martinelli no tiene ninguna actuación ni relación con ese trámite tenemos que respetarlo y los convenios internacionales prevén las instancias en las cuales se resuelven esas situaciones no obstante lo anterior nosotros consideramos que la figura del asilo la institución del asilo político pues se verá nuevamente su finalidad y su funcionamiento con la situación de Ricardo Martínez mira es imposible que el estado panameño como se adelantó por parte del licenciado Camacho González pueda defenderse de tantas ilicitudes que se cometieron en el proceso o sea que tú cambies los términos de ley para acelerar con precipitud los términos de la casación para hacerlo digital y todo yo creo que ustedes vayan y pregunten en los jugados de circuitos donde están digitalizando en San Miguelito para que ustedes vean la barbaridad que están viviendo en el órgano judicial y las condiciones que han sometido en broma o en burla o en serio o por sarcasmo el hecho de que ahora se hable de un impulso procesal Martinelli que algunos abogados han inventado para tratar de precipitar pronunciamiento entonces es más grave de lo que quizás estemos viendo y nosotros como siempre estamos defendiendo el Estado de Derecho y son coyunturas políticas de cada cinco años es más este año entendemos que debe haber otras situaciones después de julio que se va a ver otras precipitudes que el sistema va a ser sometido a cuestionamiento ¿qué tal? ¿cree usted que con este caso de Ricardo Martínez él corre peligro en estos momentos? él ha denunciado y el Estado nicaragüense lo ha comprobado el riesgo a su integridad física eso está comprobado ¿cómo? no antes cuando le dieron el asilo le explico para dar el asilo se necesita la protección de la integridad una de las causas es la protección de la integridad física de Ricardo Martínez el Estado asilante ya lo calificó Ligita yo te amplio sobre ese tema que recordemos que días atrás la licenciada Canto la licenciada Chirley Cartañera le tocó enfrentar a una grupo un pelotón de policías de resumen de fuerzas especiales que trataban de pasar por la el área trasera de la embajada de Nicaragua en abierta violación y hostigamiento del oficial que hemos conocido un sargento que fue conocido al cual se le prometió como premio un ascenso por la arbitrariedad y los abusos cometidos ya se sabe que tendrían esos oficiales obviamente que intimidar a Ricardo Martinelli en su condición de asilado y obviamente que tratar de intimidar también al Estado de Nicaragua recuerden que tienen militarizada el área de la embajada la embajada la embajada la embajada nunca había visto tantas unidades policiales ni los vecinos del área que se han comunicado con nosotros habían visto antes tantas unidades policiales ellos han militarizado el sector han puesto controles de acceso en distintas partes o sea hemos llegado a un nivel realmente absurdo lo que estamos viviendo y tú decías cómo se atenta contra la vida de una persona estando dentro de la embajada así porque las medidas de presión van tendientes a jugar con la salud de la vida todo el mundo sabe los distintos padecimientos que tiene Ricardo Martinelli que tiene Ricardo Martinelli y que de una u otra manera afectan su estado de salud ya sea mental y física también entonces eso de una u otra manera pues será objeto de debate también insisto a nivel internacional que pueden entonces esperar cualquier cosa incluso esos policías se acercan vemos que ayer mandan un funcionario tocar la puerta o sea en el día de mañana puede pasar cualquier cosa entonces no debiera mira hemos pasado hemos pasado de lo sublime a lo ridículo yo no tengo otra manera de definirlo que un funcionario del ministerio público se acerque a una embajada hacer una notificación yo creo que es de de las cosas más impensables nosotros yo como como defensor de Ricardo Martinelli yo creo que ya yo no me asombro nada del sistema de administración de justicia pero pero ver a un servidor público el ministerio público pretender hacer una notificación una embajada conociendo que para eso existen canales diplomáticos yo creo que es vergonzoso y el y el ministerio de relaciones exteriores que es el lente o el canal de comunicación con los distintos departamentos consulares o las embajadas debe hacer un llamado al estado panameño porque lo que están haciendo lo que están haciendo compromete la responsabilidad del estado no solo frente a Ricardo Martinelli sino también frente a la soberanía que tienen estos estados en estas oficinas consulares que está siendo objeto de violación por parte del estado panameño cerramos entonces la conferencia de prensa y agradecemos a todos la cobertura muchas gracias muy bien era la conferencia de prensa de los abogados del expresidente Ricardo Martinelli también ahora ex candidato presidencial porque así fue la decisión de los magistrados del tribunal electoral en resumen parte de la conferencia creo que me llama la atención que existen todavía unos 10 recursos que no han sido fallados no han sido resueltos por el órgano judicial las distintas instancias que existen en el caso de Neubisney en el caso Ricardo Martinelli a pesar de eso incluso que algunos de esos recursos están en la corte suprema de justicia algunos aviascorpos y algunas acciones que se interpusieron la jueza Valoiza Marquinez decidió ordenar el arresto de Ricardo Martinelli tras la sentencia primero emite una sentencia ejecutoriada según la jueza Valoiza Marquinez ejecutoriada y en firme a pesar que no existen todavía un fallo o un resultado de los recursos que están corriendo de diferentes partes no solo del caso de Ricardo Martinelli la parte de Ricardo Martinelli sino también de las otras personas que en este momento están incluso en apelación dentro del proceso porque fue una sentencia mixta una parte de las personas que fueron condenadas se les aplicó la sentencia otra parte que fueron en algún momento absueltas apelaron entonces eso está en otro proceso es una sentencia que se hace con la intención de inhabilitar a Ricardo Martinelli en menos de 24 horas el tribunal electoral recibe esa sentencia y esa notificación con errores de fecha ojo escuche lo que le estoy diciendo todo se hizo tan rápido todo se hizo con la intención esa de inhabilitar de acelerar los procesos de violar todos los procesos de romper los términos que se equivocaron en las fechas se equivocaron en las fechas que van en esa notificación al tribunal electoral en otro proceso totalmente irregular los magistrados del tribunal electoral que han dejado mucho que decir durante estas últimas horas incluso vamos a poner ahora más adelante la conferencia de prensa que hicieron a las 11 de la noche donde ellos anuncian la inhabilitación vamos a hacer contacto con Linda Brand que se encuentra desde precisamente la conferencia de los abogados de Ricardo Martinelli que tiene más de este de este tema de este caso Linda buenas tardes ¿cómo estás? adelante vamos a ver si hacemos contacto con Linda Brand Ricardo Martinelli Berroca adelante acaba de finalizar la conferencia de prensa de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en donde se informó que se interpondrán nuevas acciones internacionales por las violaciones al debido proceso en el órgano judicial y en el tribunal electoral y también el abogado Carlos Carrillo que dirigió esta conferencia de prensa de los abogados de Ricardo Martinelli informó que hay aproximadamente 10 recursos pendientes de resolver en el órgano judicial en contra de este fallo del caso New Business y en cuanto a estos funcionarios que estaban violando el debido proceso y convenios internacionales se analizarán acciones legales a interponer no solo a nivel nacional sino también internacional este ha sido el resumen de esta importante conferencia de prensa que duró aproximadamente 40 minutos en la oficina de los abogados del señor Martinelli en Oceanía tiene alguna pregunta señor Dustin si Linda estos procesos van a ser interpuestos según dice Camacho en la corte interamericana de derechos humanos cuando se estarán interponiendo estos procesos y además que otros recursos caben luego de todas las irregularidades del proceso en el tribunal electoral sobre todo esos detalles no se dieron y en cuanto a las acciones que se van a poner a nivel internacional primero se tienen que recabar las evidencias autenticar los documentos la documentación de vida para entonces proceder a nivel internacional recordemos que ya el estado panameño ha sido condenado por violaciones a los derechos humanos de Ricardo Martinelli como es el caso del operativo Sabaná de el proceso supuesta escucha telefónica en este caso pues lastimosamente y lo dijeron así los abogados del señor Ricardo Martinelli esta demanda en contra del estado por daño y perjuicio al señor Martinelli por la violación no solo a leyes panameñas sino internacionales lo pagará este dinero todos los panameños debido a que al demandarse el estado este dinero proviene de la plata de todos los contribuyentes de la población panameña Dostin estamos en una situación incipiente porque recordemos que esta conferencia de prensa del tribunal electoral fue casi a la medianoche y entonces el equipo de abogados del señor Martínez tiene que analizar cuidadosamente porque al interponer esta demanda a nivel internacional se debe recopilar todas las evidencias autenticadas y que viven todo el trámite para garantizar de que se gane esta demanda y en cuanto a funcionarios que han violado las leyes panameñas e internacionales ya están algunos de ellos identificados y se procederá con acciones penales en su contra en cuanto a este funcionario que se presentó en la embajada de Nicaragua en Panamá presuntamente a notificar al expresidente Ricardo Martinelli que se encuentra asilado políticamente en esta fe de diplomática violando convenios internacionales y de territorio nicaragüense los abogados de Ricardo Martinelli indicaron que desconocen qué tipo de documento llevaba este caballero y a qué y a qué institución específicamente pertenece aparentemente se trataba del ministerio público dos sí voy a tratar de hablar con el abogado de Eduardo Camacho quien fue uno de los dos abogados del señor Ricardo Martinelli que participó en esta conferencia de prensa aquí si me permiten vamos a tratar el permiso el señor el señor el señor bien mientras hacemos nuevamente contacto con Linda Brand que se encuentra en Oceanía en la conferencia de prensa de los abogados de la defensa de Ricardo Martinelli ya está Linda Brand con Luis Camacho quien es uno de los abogados que habló en esta conferencia explicó claramente cómo se ha dado las irregularidades diferentes irregularidades en este proceso contra Ricardo Martinelli adelante Linda si perfecto en unos minutos vamos a estar con Luis Eduardo Camacho González porque está atendiendo a una colega periodista en este instante preciso instante y vamos a esperar que termine de dar esta esta entrevista a la colega para posteriormente que nos dé un resumen de esta importante conferencia de prensa en donde se ha informado que hay aproximadamente 10 recursos pendientes de resolver y es decir que esta sentencia por el caso Milton Guisle no está en firme así que no debió de haberse emitido de forma repentina y apresurada y violatoria a ley nacional y comunidades nacionales esta decisión de la tribunal electoral de inhabilitar a Ricardo Martinelli como candidato de la república por los partidos realizando metas y a la alianza es lo que le puedo informar por el momento muchas gracias Linda mientras Linda logra contactar a Luis Camacho Luis Eduardo Camacho vamos a regresar acá a estudio para seguir dándole un poco de cómo ocurrieron los hechos para que la audiencia las personas que están en su casa los votantes tengan conciencia de qué es lo que ocurrió los magistrados del tribunal electoral luego de recibir la notificación de la jueza Valoisa Marquines abro paréntesis existiendo 10 procesos todavía 10 recursos en trámite por lo que esa sentencia no podía estar en firme ni ejecutoriada la jueza a pesar de todo eso remite al tribunal electoral esta notificación donde le dice que Ricardo Martinelli Brocal está sentenciado con errores de fecha con errores la notificación tiene errores eso es grave y están los errores son públicos pueden revisar las redes sociales van a encontrar esa notificación que recibe el tribunal electoral que también de manera irregular admite la notificación y entra el pleno del tribunal electoral cuando los mismos magistrados del tribunal electoral habían dicho que un proceso de inhabilitación debía haberse en dos instancias la primera instancia a través del fiscal electoral que recibe de oficio o por denuncia o por advertencia recibe de que una persona está inhabilitada para ocupar o para correr a un cargo de elección popular en este caso presidencia de la república candidato a presidente de la república y los mismos el mismo magistrado Valdés Escoferi en diferentes declaraciones también hay muchos videos donde donde está esa declaración dice que el procedimiento es que tiene que ir a una doble instancia cuando cambiaron las cosas cuando vieron que en esa doble instancia les iba a tomar más de tres cuatro semanas y ellos necesitaban inhabilitar a Ricardo Martinelli bueno el mismo tribunal internamente cambia las reglas y se va entonces a un acuerdo de sala les explico dentro de mi conocimiento que es un acuerdo de sala los magistrados del tribunal se van al pleno los tres magistrados el tribunal electoral está compuesto por tres magistrados los tres magistrados se van al pleno y hacen un acuerdo de sala y dicen ellos que me llamó la atención anoche que decían estuvimos por más de diez horas reunidos eso no no justifica absolutamente nada en diez horas los magistrados en un proceso que pudo haber demorado semanas en dos instancias porque le permite el proceso electoral formal establecido le permite a la persona que usted va a inhabilitar le permite a su defensa defenderse defender a la persona pero no fue así ese proceso fue sumario totalmente expedito en diez horas a las once de la noche ya tenían una decisión una decisión que ya la habían tomado desde la semana pasada y que había y que había sido redactado incluso toda la resolución por un ex magistrado del tribunal electoral que había dicho días también atrás de que él recomendaba o él sugería que tenía que ser a través de una simple resolución ya tenemos a Linda Brand vamos con Linda y vamos a regresar después con más de este análisis Linda adelante Linda bueno tenemos problemas con la comunicación con Linda la defensa de Ricardo Martinelli me escucha adelante Linda ahora si te escuchamos adelante el resumen de esta conferencia de prensa Linda Ocamar bueno la defensa de Ricardo Martinelli ha explicado todos los recursos que se encontrarán pendientes y que no fueron observados por parte del tribunal al momento de forma desesperada tratar de advertir que estaba ejecutoria a la sentencia de Ricardo Martinelli lo cual es incongruente porque como ustedes recordarán una parte de esa sentencia se encuentra en objeto de un recurso de apelación que fue interpuesto por el fiscal y por lo tanto no puede estar ejecutoria mientras una parte se encuentra pendiente o sea es una sola sentencia lo que ha hecho el tribunal es dividirlo y esa división es contraria a la ley viola derechos y en ese sentido la defensa de Ricardo Martinelli ha interpuesto unas acciones hay 10 acciones en total que se encuentran pendientes de decisión en la Corte Suprema de Justicia y que nosotros hemos advertido debían ser resueltas antes de proceder a notificar al tribunal electoral adicional a eso hemos hecho referencia a las acciones internacionales que se van a interponer en favor de ya se han interpuesto realmente en favor de Ricardo Martinelli por violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no tenemos duda alguna de que cuando los tribunales internacionales se sienten a analizar las violaciones que han ocurrido en este proceso el Estado Panamino va a ser condenado y lo más triste de esto es que al final cuando se dicta el deber de indemnizar a Ricardo Martinelli como consecuencia de estas violaciones lo tenemos que pagar todo o sea no es posible Linda y amigos televidentes que en un país serio a la defensa se le ocultan pruebas a la defensa o sea pongámonos olvidemos por un momento el nombre de la persona olvidemos que se trata de Ricardo Martinelli pensemos que somos nosotros estamos en un proceso donde estamos yendo a una audiencia donde no se te permite el acceso a la defensa ustedes pudieron ver en el juicio televisado como a la defensa se le permitió acceso a ciertas pruebas durante el desarrollo del juicio es decir no nos dieron la oportunidad de poder analizarlos para prepararnos pero también adicional a eso los testigos no los escondieron o sea testigos que fueron admitidos a la defensa y que no fueron presentados al debate público pero adicional a eso también testigos que se utilizaron que al momento de pedirse las pruebas ante el órgano judicial se dictaminaron que no tenían relación con el proceso y fueron rechazados pero cuando se toma la decisión si las utiliza entonces la verdad es que como abogado como conocedor del derecho yo me he declarado últimamente menos conocedor del derecho panameño lo que yo estudié lo que yo me preparé lo que he trabajado no es lo que he visto en todos estos procesos y la verdad es que la responsabilidad internacional del estado panameño frente a estas violaciones yo creo que va a ser grave se van a poner nuevas acciones a nivel internacional claro ya se han interpuesto y se van a interponer otras acciones en contra del estado panameño porque alguien tiene que rendir cuentas alguien tiene que responder frente a estas violaciones y no solo eso también que esta decisión que se adopta a nivel internacional a nivel local sea examinada a nivel internacional y se deje sin efecto porque como lo dije durante la conferencia el criterio de que las decisiones de la corte suprema de justicia eran última instancia ya no se podía hacer nada ya ese criterio se superó desde el momento en que Panamá suscribió estos tratados internacionales asumió la competencia de estos tribunales y como consecuencia de estos tribunales pueden llegar a la conclusión de solicitar se deje sin efecto esa condena que está relacionada a múltiples violaciones de derechos humanos ¿errores de fecha en esta sentencia? Mira eso es prácticamente por el apuro creo que el apuro y la desesperación de tratar de inhabilitar a una persona yo creo que los lleva a cometer errores y lo que hace es que deja en evidencia la realidad de lo que está ocurriendo en este proceso y como intereses extra procesales distintos a la justicia están tomando posesión y control de un proceso que insisto la única finalidad es inhabilitarle políticamente Estas fueron las palabras de Luis Eduardo Camacho González parte del equipo de abogados de Ricardo Martinelli el presidente del país él hizo un resumen de la conferencia de prensa que culminó hace unos minutos luego de esta decisión este anuncio del tribunal electoral de inhabilitar a Ricardo Martinelli por el caso de New Business los abogados han indicado que esta sentencia no esté en firme porque hay aproximadamente 10 recursos pendientes de resolver para que esta sentencia quedara ejecutada este ha sido mi informe señor ¿tienes otra pregunta? excelente Linda Brandes de Oceanía gracias por tu reporte muy interesante todo lo que se ha dicho sobre todo la parte de la cantidad de recursos que existen todavía activos y que no han sido resueltos cuando les decía yo que los magistrados del tribunal electoral que deberían ser los garantes del proceso electoral y de garantizar todo lo que tiene que lo relaciona las garantías de los candidatos se pronuncia en 10 horas de haber recibido esa notificación con errores lo hacen a las 11 de la noche de ayer en un ambiente todo extraño no fue una conferencia de prensa fue un anuncio que hicieron al país y se cuidaron tanto que leyeron punto por punto lo que tenían que decir y es que cuando usted revisa los puntos específicamente inhabilitación de Ricardo Martinelli como candidato presidencial lo reemplaza José Raúl Mulino será el candidato presidencial del partido realizando metas de Ricardo Martinelli o sea la persona que va a reemplazar a Ricardo Martinelli José Raúl Mulino que va a estar dentro de la papeleta en la casilla 7 José Raúl Mulino en el caso de la diputación el que va a reemplazar es el suplente sería Alejandro Pérez Alejandro Pérez estuvo hoy en la mañana tuve la oportunidad de entrevistarlo en el noticiero Martino de Nex y decía que esto era un fraude electoral cuando hablaban de fraude electoral incluso con Pedro Citón aquí lo conversamos en muchas ocasiones y se lo comentamos a ustedes cuando hablaban de fraude electoral yo decía eso es complicado yo pienso que el fraude electoral los magistrados no se van a prestar para eso pero lo que está ocurriendo como ha ocurrido no existe ninguna duda de que este proceso New Business fue un caso político caso político armado con la intención específica y objetivo específico de inhabilitar a Ricardo Martinelli cambiaron los términos de todo cambiaron los tiempos y las notificaciones de todo y cuando llegó la sentencia le negaron todos los recursos a la defensa de Ricardo Martinelli absolutamente todos los que entrepusieron se los negaron ni siquiera demoraban 24 horas en los diferentes despachos eran fallados en contra y cuando se toma esta decisión que se sentencia y ratifica la corte suprema rechaza en menos de 48 horas dice que rechaza la casación y después no admite la aclaración y ni siquiera notifican esa sentencia la jueza Valoisa Marquine no notificó esa sentencia a Ricardo Martinelli de forma personal como lo dice la ley no lo hizo es más los abogados de Ricardo Martinelli confirmaron que no han recibido ningún tipo de notificación en el caso de la sentencia según el código procesal penal tiene que ser personal bueno eso no ocurrió como Ricardo Martinelli está asilado en la embajada de Nicaragua tiene que ser a través de cancillería tampoco eso ocurrió la decisión fue una decisión política según contaba Alejandro Pérez en horas de la mañana esa decisión se tomó la semana pasada cuando hubo una reunión entre presidencia corte suprema de justicia y magistrados del tribunal electoral para ver cómo iban a manejar el caso Ricardo Martinelli bueno el guión ha sido como ustedes lo han visto ahora José Raúl Mulino va a ser el candidato del partido realizando metas y prestó alianza y va a ser una campaña bien interesante porque José Raúl Mulino a pesar que entró como candidato como un potencial candidato a la presidencia recientemente ya está marcando en las encuestas de primero y segundo en muchas de las encuestas bien vamos a escuchar lo que dijeron anoche en una no conferencia de prensa en un anuncio al país los magistrados del tribunal electoral y vamos a regresar yo les recomiendo que presten mucha atención a lo que lee el magistrado Junca y le preste atención a la expresión de cada uno de los magistrados porque ese lenguaje corporal le dice a usted de que ellos estaban hasta dudando de lo que estaban haciendo observe el lenguaje corporal de los magistrados y tome sus propias decisiones genere su propia opinión vamos a ver la conferencia el anuncio de los magistrados y volvemos acá a estudio el tribunal electoral recibió del juzgado segundo liquidador de causas penales copia autenticada de la sentencia mixta número 2 de 17 de julio de 2023 con certificación de su ejecutoria hoy 4 de marzo de 2024 en la que se condena al ciudadano Ricardo Alberto Martínez Liberrocal por delito doloso con pena privativa de libertad que supera los 5 años el pleno de esta institución se instaló y acatando el mandato constitucional así como las normas del código electoral debatió por más de 10 horas y decidió finalmente lo siguiente primero inhabilitar al ciudadano Ricardo Alberto Martínez Liberrocal como candidato al cargo de presidente de la república y al cargo de diputado principal a la asamblea nacional por el circuito 8-4 postulado por el partido realizando metas y el partido alianza para la elección general del 5 de mayo de 2024 por haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad mayor a 5 años segundo ordenar que en la boleta única de votación a utilizarse en la precitada elección para el cargo de presidente de la república en la casilla de los partidos realizando metas y alianza esté el señor José Raúl Mulino como candidato a presidente sin vicepresidente tercero ordenar que en la boleta única de votación a utilizarse en la elección para el cargo de diputado por el circuito 8-4 en la cancilla de los partidos realizando metas y alianza esté el señor Alejandro Pérez como candidato a diputado principal sin suplente cuarto finalmente ordenar la remoción de toda propaganda electoral en la que el ciudadano Ricardo Alberto Martirelli Berrocal aparezca como candidato a la presidencia de la república y diputado por el circuito 8-4 a la asamblea nacional esta ha sido la decisión en consenso del pleno del tribunal electoral a todos ustedes muy buenas noches a todos buenas noches agradecemos la presencia de los colegas de los medios de comunicación no habrá espacio no soy maíz tengo que hacer una pausa para comerciales y voy a regresar con el análisis del tiktoker Pedro Citón Ureta que estaba la obra verdad la otra 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 verdad Búsquelo en TikTok. Está Pedro Llegó ya al estudio para continuar con el análisis de estos días, digamos que oscuros, para la justicia panameña, a mi criterio, y también para el proceso electoral del 5 de mayo, donde el Tribunal Electoral, los magistrados que deberían garantizar la democracia y la transparencia del proceso, lo están pintando de negro algunas partes de esos capítulos previos a las elecciones. Pedro, ¿qué le pareció todo lo que ha ocurrido en menos de 24 horas, así como actúa el órgano judicial del Tribunal Electoral? ¿Cómo está? Yo le voy a ser honesto, lo visto por la jueza Valoiza Marquinez no era ninguna sorpresa, porque ella desde el día 1 del juicio de Ricardo Martinelli, le negó desde el principio de especialidad hasta el debido proceso, pasando por los procedimientos constitucionales, legales y propios también de las convenciones americanas de derechos humanos sobre garantías en los procesos judiciales. Así que eso no era ni una sorpresa que la señora jueza, violando el debido proceso, pendiente de una serie de recursos, como bien lo señalaron los abogados de Ricardo Martinelli, decretara que el proceso de New Business estaba ejecutado, a pesar de que hay otras certificaciones que aún dicen que hay recursos pendientes por resolver. Eso para mí no fue ni una sorpresa, yo lo esperaba. Lo que yo no esperaba era que los tres magistrados del Tribunal Electoral, que oriondamente habían dicho a través de los medios de comunicación social, que se tenían que hacer una doble instancia y una notificación personal con Ricardo Martinelli, no lo hicieran. Yo creo que ahí primó el poder del órgano ejecutivo, del ex magistrado Pinilla, que hablaba del decretazo y efectivamente los magistrados del Tribunal Electoral, acobardados ante la situación del verde olivo del dictador civil Nito Cortizo, decidió violarle todas las garantías procesales y del debido proceso a Ricardo Martinelli y lo inhabilitó sin oída parte y mediante un decreto para que no se pudiera ni siquiera recurrir a esa decisión. Lo más triste es que esa decisión de los magistrados del Tribunal Electoral siembra dudas a la ciudadanía y que hay una fraude electoral en Ciernas, nubarrones negros se vuelven a dar el 5 de mayo y nos hace retrotraer a nosotros, los que ya tenemos una edad, a las elecciones de 1984 y 1989, donde se contaban las votas militares y no los votos civiles. Todo esto aunado al hecho cierto de que también sobre la candidatura de José Raúl Molino se cierne una espada de Damocles que definitivamente da poca esperanza a unas declaraciones dadas por el presidente de la República, dictador civil Nito Cortizo, a la periodista Adela Sartier en el sentido de que el PRD podría ganar con un 25%. Es que eso va relacionado, Pedro. Todo. Lo comentaba hoy en la mañana, esto es una serie de hechos y episodios que van relacionados. Decía Alejandro Pérez en una entrevista que le hice hoy temprano que esto se fragó la semana pasada. Fuentes de entero crédito, creo que usted tiene también unas buenas fuentes, que le dijeron que había una reunión de Gavilanes viendo cómo podían procesar todo esto a la brevedad posible y de una manera expedita. La pregunta que yo le tengo al magistrado Valdés Escoferi, que es rehén de sus propias palabras, él habló de dos instancias en una entrevista y lo reiteró. ¿Cómo cambia de opinión en tan poco tiempo? ¿Por qué asumen y agarran como válida la opinión de un ex magistrado del Tribunal Electoral, afín al gobierno, que trabaja con el gobierno y es asesor del gobierno? ¿Cómo acogen eso y cómo lo procesan y cómo se van a un acuerdo de sala sin la oportunidad de que la persona que intentan inhabilitar o que inhabilitan se pueda defender? Entonces, por eso yo coincido con Pedro, las actuaciones quizás de la jueza Valencia Marquines, del órgano judicial, eran predecibles. Por toda su actuación han sido consistentes con su actuación de inhabilitar a Ricardo Martínez desde el día uno, desde el día que empezó la audiencia hasta el último día han intentado siempre inhabilitar a Ricardo Martínez. La pregunta es, ¿cómo el Tribunal Electoral, que debería ser el garante de las elecciones, se presta para un proceso no sumario, un proceso exprés, Spidi González, así como dice Pedrito Citón, muy rápido, y deciden inhabilitar sin una sentencia en firme ejecutorial, aunque ellos digan que sí, todavía no han notificado a las partes, todavía hay 10 procesos y recursos abiertos, incluso hay personas que están esperando recursos que están en apelación. Entonces, es toda una mezcla de irregularidades que se dan y que tienen relación. Entonces, el presidente Laurentino Cortizo le da una entrevista a Adela Satiel, que le hace las preguntas correspondientes, y da ese dato, ese titular de la estrella que publicé el día lunes, donde dice que el candidato presidencial que va a ganar las próximas elecciones lo va a hacer con 25%, hablando de su candidato que es Gaby Carrizo, aspirando a que la membresía del PRD vaya a votar por su candidato Gaby Carrizo. Y el día martes inmediatamente ocurre todo lo que ha ocurrido. El lunes y martes ha ocurrido de todo dentro de ese proceso. Entonces, esta es una serie de hechos que están relacionados y que sustentan con pruebas la tesis de que es un caso político con una intención política. Ahora bien, la pregunta que le tengo, pero citón, ¿no será que José Raúl Mulino, con esto que le han hecho a Ricardo Martinelli, los seguidores de Ricardo Martinelli van a respaldar a José Raúl Mulino, la gente que iba a votar por Ricardo Martinelli, ahora ese voto se va a trasladar a José Raúl Mulino y cómo va a impactar eso, que ya lo ha hecho en algunas encuestas, cómo va a impactar eso en los próximos dos meses de elecciones, previo a las elecciones? ¿Cuál es su análisis, Pedrito? Bueno, mire, yo no tengo una bola de cristal, no soy Madame Cararou, ni Mandrake el Mago, ni tengo un café turco, que puedo leer la taza, pero lo que yo sí sé es que definitivamente en las pasadas elecciones, Ricardo Martinelli dejó una llamada del Renacer, logró subirle 10 puntos porcentuales a Rómulo Rux como candidato del partido Cambio Democrático. En esta ocasión, cada día más se identifica que José Raúl Mulino es el candidato de Realizando Metas y es el candidato oficial de Ricardo Martinelli. Y por más, y lástima que no puso el video completo, por más que hayan tratado los magistrados del Tribunal Electoral de quitar la cara, la voz y la personalidad de Ricardo Martinelli como presidente, ya no como candidato de partido Realizando Metas, ni candidato de Alianza, sino como presidente del partido Realizando Metas, eso es muy importante, porque no las convenciones americanas de derechos humanos son claras. Hago una pausa, Pedrito. Vamos a ver el video del magistrado Lui Guerra, donde... Es una entrevista que da, porque este tema era parte de lo que quería analizar con usted, que usted me lo chateó y lo comentamos en la mañana. Vamos a ver qué dice el magistrado Lui Guerra sobre el tema de la imagen de Ricardo Martinelli. Ayer y hoy estaba especulando, los detractores decían de que no podía aparecer en ningún lugar. Vamos a escuchar lo que dice Lui Guerra, exactamente, esa entrevista. Veamos. Vamos a ver si podemos ponerles el principio, porque se cortó. Donde él le preguntan sobre, dentro de las decisiones, bien leídas, Pedrito, leídas así, con punto y coma, con mucho cuidado, con sutileza, que dieron ayer los magistrados, dijeron que Ricardo Martinelli tenía que remover toda campaña, propaganda y publicidad donde apareciera como candidato presidencial. Eso fue lo que dieron los magistrados anoche. A mí me parece... Las especulaciones comenzaron después y durante la noche y durante la mañana diciendo que había que quitar a Ricardo Martinelli de absolutamente todo. Pero es que hay un derecho que no le puede quitar, que es la parte de la imagen, que usted dueña su propia imagen. Ese es el gran temor de todos los opositores de Ricardo Martinelli. El hecho cierto de que con solo su presencia ya le va arrastrando votos a favor de José Raúl Mulino. Porque aunque la gente no lo quiera, la realidad es que en el subconsciente de todos saben que José Raúl Mulino le dará las garantías procesales y constitucionales al presidente Martinelli para que pueda salir de esta injusta detención que tiene hoy y persecución política en la Embajada de Nicaragua. Mire, vamos a ver el video completo desde el principio donde el magistrado aclara que Ricardo Martinelli tiene sus derechos ciudadanos intactos. Usted no le puede prohibir y tampoco ninguna campaña puede prohibirle que utilice su imagen dentro de una campaña política. Lo que no puede hacer, según la decisión de los magistrados, es que no puede decir yo soy candidato presidencial a la República de Panamá por el partido realizando metas. Eso no lo puede hacer según los magistrados. Pero sí puede aparecer en todos los banners, en toda la pauta, en toda la propaganda junto a José Raúl Mulino diciendo, este es el candidato mío. O sea, y eso no viola nada. Vamos a escuchar el audio, la entrevista de Luis Guerra y vamos a volver acá a estudio para analizar. Tirar toda la publicidad en la que Marquemaría aparezca como candidato presidencial. ¿Pero qué pasa si aparece en una publicidad y se pide el voto para José Raúl Mulino? Ese es su derecho a imagen. Nosotros no podemos impedir que él salga a pedir un voto. Él no puede correr como candidato a la presidencia, pero hay derechos que no le son convocados a ningún ser humano por muy detenido, por mucha orden de detención, por muchos años que le echen. Son sus derechos. Ese es un problema del país y el Ejecutivo tiene que hacer lo propio a través de la Cancillería con el gobierno nicaragüense. Si la Cancillería le solicitara que se retiren las vallas en las que Marquemaría aparezca... Ese es un tema de Cancillería. El Tribunal Electoral ve materia electoral y sobre materia electoral vamos a opinar. No sobre las relaciones de Panamá y Nicaragua. El video de Metrolibre en Instagram, para que sepan. Pedro se ríe, porque Pedro sabe de que lo que preguntan y lo que están proponiendo algunos sectores, detractores y enemigos de Ricardo Martinelli, que no gustan de Ricardo Martinelli, es que se elimine absolutamente toda la imagen de Ricardo Martinelli en cualquier lugar. Eso se llama en buen panameño culillo. ¿O no? Pero mire, yo no lo veo como un tema de culillo. ¿No? O no de culillo. Eso sería minimizar el problema. El problema es que es un tema de destruir la democracia, destruir las libertades públicas de todos los ciudadanos. Ricardo Martinelli, guste le o no le guste a la gente, sigue siendo el presidente de Realizando Metas. Y le voy a decir algo. En las cuatro medidas que pusieron los magistrados del Tribunal Electoral, en ninguna se dispuso que él perdía el derecho político pasivo de votar por los candidatos que él deseara votar. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se le restuvo el derecho político activo, de ser candidato político. Porque Valoiza Marquinez nunca lo inhabilitó del derecho a participar de la política. Y jamás, tampoco se debe entender que lo han sacado del padrón electoral. Porque el padrón electoral ya está cerrado. Entonces, ¿cómo le vas a negar el derecho a la libertad de expresión? El derecho a la actividad política pasiva, de ser un ciudadano que pueda expresarse. Mire, yo no soy candidato de nada. Yo puedo hablar mal de los ponis electorales y bien de José Raúl Molino. ¿Por qué? Porque eso es un derecho constitucional. Nadie le puede quitar ese derecho, esa libertad. Pero en este país se vive sobre la selva jurídica, sobre el Estado salvaje, en donde a los panameños se nos quieren mediatizar, se nos quieren maniatar nuestros derechos constitucionales. Y eso es un graso error. Ayer, cuando yo escuchaba a los magistrados del Tribunal Electoral, parecía revivir la época del 84 con Yolanda Pulise Rodríguez o con Rolando Murgas Torraza. O la época del 89 con la magistrada Yolanda Pulise y el magistrado Luis Carlos Chen y Aurelio Correa. O sea, esto pareciera volver un déjà vu insoportable para la democracia. Ayer el presidente de la República, dictador civil de este país, se quitó su guayabera y se puso su verde olivo militar y dispuso a través de su lugarteniente Pinilla, los magistrados del Tribunal Electoral, le quitaran los derechos políticos activos a Ricardo Martinelli, sin oída parte. Ellos no le dieron el derecho a la defensa a Ricardo Martinelli, no le dieron el derecho a defenderse, a notificarse, a defenderse un juicio justo, de doble instancia, como habían dicho, que le prometían dar. El propio magistrado Valdez Escofer en su declaración decía que la última reforma al Código Electoral garantizaba aún más el tema de la doble instancia, de las garantías procesales, pero se borró y valió la... porque sabían que los términos no le iban a dar tiempo para inhabilitar a Ricardo Martinelli. Eso es un fraude adelantado de las elecciones. Pedro, lo que pasa es que la gente, cuando usted dice la palabra fraude, la gente piensa y se imagina, la persona está llevándose la urna, cambiando las papeletas, cambiando las actas, y haciendo toda esta maliantería que se hacía antes, el fraude electoral se ha modernizado. ¿Usted quiere ver un ejemplo de un fraude electoral? Usted busque cómo actúan países como Guatemala, países como Venezuela, donde el fraude empieza meses antes. Comienzan a eliminar los candidatos que tienen mayor opción de la oposición, comienzan a sacarlos de la carrera política, los mueven, los sacan, lo inhabilitan, lo desaparecen, los exilian. ¿Para qué? Para que tengan vía libre, eso ocurre mucho en Venezuela, para que el candidato oficialista tenga oportunidad de ganar. Mire, Dustin, yo le voy a decir algo. Yo vengo aquí cada martes y cada jueves, a pesar de que usted no me paga un real a mí. No, ni un solo centavo. Espérese un segundo. Pero hay cariño. Y usted viene a las 8 y 30 aquí todos los días de la mañana, a partir de este mes pasado. A las 6 de la mañana. Exactamente. Gracias. A dar una cátedra de Derecho y Libertad. Y los compañeros suyos, que no son míos, pero yo los he adoptado como tales del diario Panamá América, Crítica y Día a Día, allá en su sala de redacción, son el contrapeso de la casta mediática que en este país hace TVN, Metcon, la prensa y otros medios de comunicación social, que tratan de destruir la democracia en este país y nos hacen creer que ellos son los que son los titanes del ring en la materia democrática. Cuando la verdad sea dicha, muchos de los candidatos políticos no se les da oportunidad para poder hablar ni expresarse y apoyan a los mismos de siempre. Ana Matilde Gómez lo dijo, Movin nos está financiando y nos quitó la financiación política. Exactamente. Y así como ellos, otros más. Hoy ha caído Ricardo Martinelli producto de la presión mediática, política y de la presión de los sectores económicos. Pero ahí está entonces la figura de José Raúl Molino. Ya dejemos de... Yo, mi recomendación a la estrategia política de Realizando Metas y del Partido Alianza, que dejemos de llorar sobre la leche derramada y que pongamos un portarestandarte a favor de José Raúl Molino y hagamos todos los esfuerzos necesarios para que él gane las próximas elecciones. Porque realmente no podemos estar secuestrados de esta casta mediática, política, económica que define los presidentes de este país. No podemos hacer... Mire, en este sentido, yo sugiero sinceramente que con el respeto del candidato que teníamos hasta el día de ayer, Ricardo Martinelli, hoy todos apoyemos a José Raúl Molino porque es la única forma de quitarnos el gobierno que tenemos hoy del PRD y evitar que gobiernos como el de Lombana que sería un títer de la casta económica llegue al poder. Gobiernos de la casta económica como el señor Rómulo Rux llegue al poder. ¿Y qué decir de partido de una reelección disfrazada en la cara de Martín Torrijos? Por todo ello, es que yo creo que hay que mirar hacia adelante y hacer en estos 60 días un doble de esfuerzo para que logremos que el candidato José Raúl Molino recoja la bandera del presidente Martinelli, recoja sus votos y se erija como el candidato ganado el 5 de mayo. Tengo que hacer una pausa para comerciales pero al volver voy a poner declaraciones precisamente José Raúl Molino y vamos a seguir analizando lo que ocurrió en la embajada de Nicaragua en el día de ayer donde un funcionario del Ministerio Público llegó a entregar un oficio. Allá hay un caos diplomático. Eso lo vamos a analizar después de la pausa. No se vaya. Esto es su programa favorito de todos los martes y de todos los jueves con su presentador favorito y su analista favorito La Otra Verdad. No se vaya. Y con su corbata. Y con su corbata. La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad Gracias por estar con nosotros Estamos de las 2 de la tarde No se va a ayudar a su hijo No se va a ayudar a su hijo pero no se deja Eso mismo Oiga mandarle un saludo al candidato al candidato presidencial en su momento del año 2004 José Miguel Alemán está apoyando a José Raúl Mulino y al señor Rayuela Mario Mario Galindo Boy se me volvió el nombre pero definitivamente cada día gana más adectos José Raúl Mulino en esta ahí está la fotografía ahí está la foto José Raúl Mulino y José Miguel Alemán pero mire mire la fashion fashion zapato ¿Qué le pasó a José Miguel ahí en ese pie? No sé habría que preguntar Eso tiene que ser algún golpe Yo creo que el hermano Álvaro Álvaro Alemán o Lucas Alemán le pisaron el pie Puede ser pero mire pero mire mire esa combinación de Mario Boy Galindo No es una combinación esa es de estrellas de Hollywood mi hijo dice estética yo no sé si es Yo estoy modernizándome Pedrito yo presto atención oiga hablamos de saludo después de esa fotografía esa fotografía para la historia oiga por acá Neris Linet González Felipe Alonso María Margot dice Buenas tardes licenciado Austin bendiciones mi esposo y yo lo estamos sintonizando el programa La Otra Verdad desde vamos a ver dice nuestro saludo por favor La Otra Verdad en Next saludos a todos María Margot muchas gracias por su sintonía ¿Y usted es licenciado? Por favor ¿Usted tiene duda de eso? Ah yo no sabía eso ¿Usted tiene duda de que eso le dice? Yo sí yo pensaba Licenciado con posgrado con maestría con pasantías afuera en Japón en ¿Puedo decir? Dice mi mamá que usted me soporta y que con eso ¿Le puedo seguir diciendo dónde he hecho pasantías? y me dice que con eso Usted no es el único que tiene estudios porque usted como un pavo real saca todo su historial Hay también una tiktoker que me mandó a pedirle saludos Michelle González Saludos para Michelle mucha gente en sintonía Dicen ¿Pero por qué Suprama tiene tanta sintonía? ¿Por qué la gente está metida y está pendiente y está una hora y pide más tiempo? Porque aquí nosotros hacemos docencia Con decencia Con decencia Y además de todo tenemos yo puedo decir con mucha tranquilidad conocimiento de los temas que le hablamos En este día la competencia se copió de nosotros Digo exactamente lo mismo Dice la competencia Pero no lo mencione porque le está dando publicidad No, no, no Dice Aquí hacemos docencia con decencia Digo, pero si eso lo digo yo A mí me da mucha risa Pedro cuando yo escucho que nos tiran y nos hablan y muchos de esos que hoy día hablan en algunos medios con todo el respeto pasaron por las aulas de clase de este señor Así que y los conozco a algunos pasaron por las aulas Entonces eso de venir a rofear y eso no es para nosotros Oiga, hablando de candidatos presidenciales tengo un video de José Raúl Mulino reaccionando a todo esto que está pasando De esos videos que a usted le gusta donde tiran esos discursos De barricata Esos discursos interesantes Vamos a escuchar qué dice José Raúl Mulino del caso Ricardo Martinelli y ahora que es candidato formal a la presidencia de la república Se ha dado la fuga el magistrado Conreras Navarro consideró que la solicitud de impulsión de medida cautelar de prisión preventiva justificada no estaba debida Hay un audio ahí que se coló Vamos a escuchar el audio limpio de José Raúl Mulino de un evento Si algo que tiene José Raúl Mulino es carácter Una persona de carácter una persona muy vertical una persona directa y que sí le puedo decir sí tiene ese carácter para poner orden y la facilidad de hablar también Vamos a ver si logramos Ahora sí tenemos el video de José Raúl Mulino Vamos a escuchar lo que dice Aquí tiene un chiquitano que va a ganar la presidencia de la república ¡Jubilio! 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 Con el espíritu del ideal Ricardo Martinelli líder máximo de este partido conductor de la nación panameña pararemos la persecución política política de una buena vez que no haya más persecución para nadie en este país Eso es fundamental porque de que están tramando algo lo están tramando desde hace tiempo desde hace rato que están con la vaina ¿Y cómo pensaban? Que lo de la Martinelli significaba que el camino abierto se tropezaron conmigo y se van a joder por aquí y vamos a ganar paro vamos a ganar paro con la que le quieran hay que ser muy estúpidos por votar perrever nuevamente hay que ser muy estúpidos por votar por el candidato el voto de Bárbara el favor de Bárbara y los demás de Bárbara ¿Para qué? Este pueblo sacaron lo que quieran y lo que va a lograr y con el voto bien cuidado con el voto bien cuidado guarden esas actas que con esas que vamos a defendernos allá en Panamá ante el Tribunal Electoral que espero y confío hagan su trabajo de manera imparcial eso es todo lo que aspiramos hasta ahora tengo mis dudas sinceramente pero quiero darles ese voto de confianza de que van a respetar la voluntad del cuerpo porque si no vamos para la calle a exigir el triunfo de todas maneras a nosotros no nos vamos a robar una elección como nos vamos a robar una vez pasada no señor muy bien las declaraciones un discurso de barricada de José Raúl Mulino que ahora estaba activándose ya en la parte política ahora si de lleno como candidato presidencial usted que cree que va a ocurrir usted no tiene una bola de cristal pero siempre tiene conexión con esas prohibiciones a futuro Pedro yo pienso mi opinión personal es que la audiencia tanto el electorado como las personas que van a decidir el día 5 de mayo no se van a dejar engañar tan fácil por todo esto que se ha armado para sacar un candidato como Ricardo Martinelli y el caso de José Raúl Mulino pienso yo tiene la aprobación de Ricardo Martinelli la gente lo relaciona con Ricardo Martinelli es el suplente el vicepresidente Ricardo Martinelli y ese efecto creo que se va a ver el 5 de mayo en la urna y así lo han demostrado las encuestas que se han hecho en las últimas semanas que dice su bola de cristal no ahí si no tengo bola de cristal lo que si le puedo decir es que José Raúl Mulino debe heredar un 80% del voto principal que era como de un 50% de Ricardo Martinelli basado en eso el problema de José Raúl Mulino no es contar con ese voto sino mantenerlo y mantenerlo conlleva una estrategia política electoral suficiente para darle la confianza al electorado de que él es el ungido de que él es el brazo derecho de Ricardo Martinelli entonces basado en eso en unas elecciones muy parejas pareciera que el 30-35% que está manejando ya José Raúl Mulino sería suficiente para ganar unas elecciones lo que el reto de él es empezar a subir y generar su propia confianza hacia el electorado pero eso se hace a través de una estrategia electoral de aquí a 60 días y eso es muy importante porque a veces hay opinólogos todólogos politólogos numerólogos numerólogos hechiceros mandrakes que quieren que el candidato haga esto ya o esto mañana y esto pasado no la experiencia me ha dicho a mí que los candidatos electorales tienen que llevar un ritmo de acción justo y suficiente para no cansar a un electorado pero también para emocionarlo ese balance es necesario hoy por hoy lo que si es cierto es que hay candidatos como Martín Torrijos que dependen enteramente por ejemplo de que se desinfle el señor Gaby Carrizo si Gaby Carrizo no desinfla él no crece y usted no piensa que eso que dice Laurentino Cortizo es como la repetición de lo que hablan en Petit Comité vamos a conseguir por lo menos el 25% de los votos apuntando a que su membresía va a votar por ellos pero yo digo que hay tres candidatos del PRD que es Martín Torrijos Zulay Rodríguez y usted sabe los intentos que han surgido para inhabilitar a Zulay Rodríguez y por ahí viene algún intento para inhabilitar a Martín Torrijos usted tiene información claro que sí claro que sí esto no se está aventando solo porque él sabe que un PRD dividido es que no le hace llegar a ese 25% o sea usted piensa que la estrategia de Gaby Carrizo es comenzar a borrar a todos los candidatos pero si hemos iniciado el fraude electoral en unos magistrados del tribunal electoral que no han demostrado ni interesa y utilizando la palabra de la expresión de Flor Mirrachi del diario La Prensa testosterona no tienen virilidad ninguna para afrontar al órgano ejecutivo y lo que han creído es un descrédito total ahorita mismo los magistrados del tribunal electoral no tienen credibilidad ante la ciudadanía el hecho cierto de que los magistrados dijeron que iban a haber una doble instancia a favor de Ricardo Martinelli con la notificación personal y luego hacer un decretazo como le dijo que iba a ser el señor Pinilla vocero de Nito Cortizo da las claras que ellos responden hoy por hoy al órgano ejecutivo lo que si es cierto y es lo que yo trato de explicarle desde al inicio es que el equipo de trabajo político estratégico electoral de José Raúl Molino tiene que crear esas condiciones para que hace una sinergia hacer un clic con el con el electorado y que este vuelva a confiar en él como confió en su momento con Ricardo Martinelli adicional a ello por más que traten de callar a Ricardo Martinelli como candidato presidencial ya lo dijo el magistrado Guerra y quizás se desdice dentro de dos días si porque yo le iba a decir exactamente eso Pedro hoy dicen una cosa mañana cambia de opinión cuando recibe imagino la presión pero lo que si es cierto es que él está cubierto por las convenciones de derechos humanos cubierto por la constitución política panameña y cubierto por el código electoral que cualquier persona por ejemplo Mireia Moscoso expresidente Pérez Valladares que se yo cualquier persona puede apoyar usted yo que no tenemos mayor incidencia podemos apoyar a X o Y personas eso no nos no nos pueden quitar ese derecho y menos a Ricardo Martinelli que es presidente del partido realizando metas por amor de Dios si estamos en una campaña política como el presidente del partido político no va a apoyar a su candidato y sobre todo como ese candidato como esa persona que no se mira ayer hubo cuatro medidas contra él y ninguna habló de sacarlo del padrón electoral ¿por qué? porque la jueza Valoisa Marquine jamás lo inhabilitó como en sus derechos políticos activos ni pasivos fue una interpretación caprichosa del tribunal electoral que lo sacó de carrera sin oída parte y sin el derecho a defensa bien Pedro quiero ponerles el video de lo que pasó ayer en la embajada de Nicaragua porque las personas me están preguntando algunas personas no vieron el video de este funcionario que intentó llevar un oficio a la puerta de la embajada mire ojalá podamos escuchar el audio desde el principio cuando si cuando el señor dice primero rofea a los periodistas estaba creo que estaba Víctor y estaban otros periodistas que están ahí no ya Víctor cualquiera lo rofea pero bueno lo rofeó dice por eso es que se ganan su date quieto yo hubiera sido Víctor me voy al lado así al lado donde está el si pero usted usted no es Víctor usted cobarde cobarde Víctor no no él está haciendo su trabajo él logra él hizo lo más importante que tenía que hacer que era fotografiarlo y grabarlo lo que el señor decía primero se baja con una actitud repotente arrogante le dice lo que le dice a los periodistas que no solo eran los periodistas que estaban y fotógrafos de Pasa sino que había otros periodistas ahí los rofea se va a la puerta y van a ver la actitud que tiene para tocar la puerta en un acto de desconocimiento total Pedro usted que sabe de diplomacia este señor no puede hacer eso o alguien lo mandó o dicen por allí decía escuchaba al abogado Bayerino decir que sus fuentes le comentaban que no era funcionario del ministerio público y que no había ninguna notificación corriendo entonces quien era esta persona que era lo que llevaba como llega un carro de la institución como desconoce de que él no tiene la potestad para notificar a nadie en una embajada y conversamos de que desde el momento de pisar el Porsche la entrada el camino que lleva a la puerta de la embajada está pisando territorio diplomático nicaragüense vamos a ver si tenemos el video vamos y vamos a regresar con la opinión de Pedro que conoce muy bien el tema diplomático internacional veamos muy bien díaz eso se busca su tante izquierda es mejor da le manda a ustedes dos, miren está grabando con mi padre para los que están aquí este es el último no el interior público tiene que llevar a la calle que vive en Nicaragua la calle se lleva a la calle el interior en la cancillería la casa para mí esta en Alemanía de verdad este hueco este hueco me gusta si no está sufriendo la cancillería lo llevan a la cancillería lo llevan allí Y la cancillería nos trae para acá. Ay, Dios mío, Pedro, yo creo que este señor ni siquiera sabe lo que estaba haciendo. Primero, él no lee que dice Embajada de la República de Nicaragua, él no puede hacer eso. Él no puede llegar a una embajada, que es una sede diplomática, con esa actitud, ¿sí? Él piensa que está notificando o que iba a entregar qué. O sea, este señor, él pensaba que iba en un carro de la cancillería. Pero la actitud de él es una actitud de rofeo, de prepotencia, de molestia. Pero la pregunta es, ¿quién lo mandó? Bueno, yo le voy a decir algo. Eso es precisamente lo importante. Una vez es un notificador, o sea, es lo más bajo del rango, no tiene conocimiento de derechos, lo más bajo, lo mandan a notificar y ¿quién es responsable? La fiscal o el fiscal. Sí, porque lo expusieron. Lo expusieron. Entonces, ese joven no entiende lo que es la inmunidad de jurisdicción territorial que tienen los estados en sus embajadas. Ese solo hecho de que él haya llegado a tocar el timbre, eso conlleva una protesta de la embajada nicaragüense, en donde la embajada nicaragüense tiene que exigirle a la cancillería panameña que le respete su inmunidad territorial de jurisdicción y adicionar, decirle a las autoridades de cancillería que notifiquen, que le recuerden al Ministerio Público y al órgano judicial y a cualquier otra institución que cualquier notificación que le hagan a la embajada tiene que hacerse por los conductos de la cancillería. Y es muy lamentable porque si yo fuese el embajador de Nicaragua en Panamá, yo inmediatamente le presento una carta de protesta a la cancillería panameña exigiendo que ese hecho no se repite, porque eso es una afrenta diplomática. Pareciera una tontería. Sí, claro que una tontería, pero si así se inicia y después no se sabe cómo se para. Porque imagínese después un policía entra a la embajada y hace lo que quiera. No, eso se detiene inmediatamente. Ojalá la embajadora de Nicaragua en Panamá haya presentado esa nota de protesta y haya recurrido por los canales diplomáticos para pedirle a la cancillería que detenga esa mala práctica que hemos estado viendo y que se reprenda por parte del Procurador General de la Nación, de la fiscal que mandó a notificar lo que sea que se mandó a notificar a la embajada de Nicaragua sin los conductos diplomáticos oficiales. Sí, es un... Mire, como usted dice, parece una inocentada, pero... Pero no lo es. No lo es. Sí, no lo es. Un funcionario de bajo rango del Ministerio Público, enviado, me imagino que por su superior, hasta esta hora, son las 3 y 45. Yo no he recibido ningún comunicado del Ministerio Público asumiendo la responsabilidad de este señor. Ni la cancillería panameña. Ni la cancillería menos. Entonces, envían un funcionario de bajo rango, un notificador, a entregar un oficio. El jefe, que debería saber algo de derecho, debería decirle, mira, este oficio tienes que llevarlo a la cancillería para que haga un traslado a la embajada porque se trata de una embajada extranjera. ¿Es así o no es así, Pedro? Sí, y yo quisiera darle las gracias al periodista Yeyo Spor del Panamá América y a Coqui Ávila, también del Panamá América, que me citaron y citaron la situación, porque los del diario crítica se comieron la cita. Usted estaba almorzando con Mapriciola y usted estaba reclamando la baila. No, 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 pero se comieron la cita. No le dieron los créditos. Es muy lamentable que ese tuit agarró como 20K y yo no aparecí, pues la fuente no apareció. Y a usted que no le gusta la parte mediática, la parte de TikTok. Oiga, si yo soy TikTok, soy influencer. Claro que me interesaba. Por eso agradezco a Yeyo Spor y a Coqui Ávila. A Aurelio Martínez y a Coquito. ¿Cómo se llama? A Luis Ávila. A Luis Ávila y... Yeyo Spor es Aurelio Martínez. Ah, Aurelio Martínez. Usted le dice los nombres en los nicks. Sí, porque es lo que yo me conozco. Pero sí, ciertamente, dentro de la academia se entiende que ha habido. Si la funcionaria, imagínese usted, no hubiera estado atento. Si hubiera sido una funcionaria silvestre... Entra. Entra, notifica y se lleva la notificación. ¿Y quién echaba eso para atrás después? Entonces eso es lo importante de que el Ministerio Público respete los canales. Y creo que el Procurador Caravaggio tiene que tomar las acciones suficientes de sanción a la funcionaria que cometió ese desliz. Desliz diplomático. Porque es derecho internacional básico. Derecho diplomático básico que toda comunicación a una embajada se hace por cancillería. Como la producción hace magia, mire el video que le voy a mostrar a continuación. A ver. La producción está haciendo magia, literalmente. No, es que la madrastra de Blancanieves es lo máximo. Mire, esto es de Metro Libre. Así fue el estrechón de manos entre la Presidenta de la Corte. No, la felicidad. Eso fue hoy. Mira, hay una alegría que no se puede contener allí. Misión cumplida. ¿Sí? Misión cumplida. Así mismo es. Misión cumplida. Alegría total. Esto fue un evento de la Cámara de Comercio. Pero esa risa se volverá en Mueca. ¿Usted cree? El 5 de mayo. Esa risa y ese apretón de manos se volverá en Mueca. Y el susto que van a tener a partir del 1 de julio, usted lo verá. Porque uno estará fuera del cargo y la otra estará pendiente de estar fuera del cargo. Le pregunto, en el caso de la jueza Valisa Marquinez, ¿le cabe alguna denuncia civil? ¿Algún proceso civil? Bueno, yo lo que cabe es la destitución fulminante. Ok. Porque ella es funcionaria de libre nombramiento o remociones. Ella no ha concursado por ese cargo. Y lo que estuvo escuchado es que la van a nombrar en un cargo de magistratura superior en el Tribunal de Chiriquí. Muy bien. Vamos a hacer una pausa a la última y vamos a regresar con la parte final de este programa que ha sido muy interesante. No se vaya. Quédese con nosotros. La Otra Verdad La Otra Verdad La Otra Verdad Qué bueno que siga con nosotros aquí en La Otra Verdad. Leía en el cambio comercial, le comentaba Pedro, de una nota de Informatec que decía que el magistrado Luis Guerra declaraba o decía, advertía, que el expresidente Ricardo Martínez tiene dos días para presentar reconsideración a la decisión que anunciaron anoche los magistrados. Entonces yo no entiendo, Pedro, eso no, esa decisión es una resolución, es una, es una carta, es una, no entiendo. No, no sé si los abogados hoy a las dos de la tarde, porque no vi eso, habrán, habrán. De la parte electoral no habrán. Bueno, entonces yo realmente entendí que era un decretazo, porque si usted no lo notifica, ¿Qué reconsideración puede presentar? No, pero qué clase de proceso puede darse si lo primero que es y lo más importante es la notificación. Entonces yo entendía que era un decretazo, o sea, por decreto se había sacado y se publicaba en el registro de boletín electoral. Eso quiere decir, si lo que él está diciendo, que la candidatura de Ricardo Martinelli al día de hoy se mantiene. Sí, porque si cabe recurso todavía de reconsideración de dos días. Realmente es un circo electoral, un circo donde los magistrados del Tribunal Electoral han pedido toda credibilidad y creo, sobre todo, y lo dije desde la mañana en mi blog de Entre Ceja y Ceja, que ha iniciado el fraude electoral que ya venía dándose desde hace unos meses atrás cuando se trataba de judicializar la política, la candidatura de Ricardo Martinelli por parte del órgano judicial. El estrechón de manos entre la magistrada presidenta... Le gustó el video, ¿verdad? No, entre la magistrada presidenta y el dictador civil, el simio, el señor Nito Cortizo, vestido de verde oliva, dan a la clara que este país estamos viviendo un estado salvaje, una jungla jurídica en donde el PRD está mandando como cuando hizo los fraudes electorales del año 84 y 89. Eso no hay la más remota duda. Bien. Oiga, por acá me están escribiendo Nery González. Dice, buenas tardes, saludos desde Dolega, mi estimado, desde la provincia de Chiriquí. Dolega, la tierra, mi tierra. Dolega. Por eso leyó el mensaje. Bueno, por supuesto. Si hubiera sido de Barú, de Los Santos, no hubiera leído. También saludos para el doctor Erick Javier Díaz Pino, que ya está pendiente de todo el programa y en sintonía a través de nuestras plataformas. Hoy, usted sabe, Pedro, que ahora estoy en la mañana, en el noticiero de la mañana de Next. A las 8 y 30. Sí, desde 6 y media... Si nadie había visto un fraude electoral, pues anoche se dio un fraude electoral. Estos magistrados del Tribunal Electoral no solamente hicieron un trámite exprés, como tú dices, también hicieron un trámite ilegal. Fíjate, el derecho de Ricardo Martinelli a postularse y a competir dentro de las próximas elecciones del 5 de mayo para la presidencia de la República es un derecho indiscutible. Que para quitárselo, lo menos que pueden hacer los magistrados del Tribunal Electoral es darle el derecho a defenderse. Ese fue un acto unilateral. Ahí no estaba Ricardo Martinelli, ahí no estaba ninguno de sus abogados. Fue un cuarto cerrado donde los tres magistrados decidieron la suerte de un candidato presidencial prescindiendo de todo lo que dice la Constitución y prescindiendo de todo lo que dice la ley de la República. Yo reto a los magistrados del Tribunal Electoral, a los que cometieron esta ilegalidad de marca mayor, a que me digan en qué parte del código electoral aparece que la inhabilitación se surte, se tramita y se decide a través de una sala de acuerdo. Eso no existe. Inventaron este procedimiento. ¿Por qué hicieron este acto ilegal, este fraude electoral? Porque los tiempos no le daban. Lo más trágico de todo esto es que quienes cometieron ayer el fraude electoral fueron los mismos magistrados del Tribunal Electoral. El Procurador General de la Nación apeló la decisión de la jueza Valoisa Marquinez de sobreceder a cinco personas. Y eso actualmente está en el despacho de un magistrado oponente a resolver la apelación de un amparo de garantías que interpuso el Procurador General de la Nación. O sea que el caso no se ha terminado. La mayoría de los panameños estamos indignados frente a la atrocidad jurídica que cometieron estos tres magistrados que también van a tener que rendir cuentas en su oportunidad. Faltan dos meses para que se acabe este gobierno. Y vamos a ver qué van a hacer dentro de dos meses. O sea Raúl Mulino va a ser el presidente y o sea Raúl Mulino va a subir la presidencia de la República a las escalinatas del Palacio de las Garzas de la mano de Ricardo Martínez Líbez Roca. Bien, declaraciones de Alejandro Pérez del Partido Regresando Meta y que va a ser el suplente, va a ocupar el puesto principal en la candidatura a diputado que tenía Ricardo Martínez Líbez. Roxana Castrellón, presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio hace unos minutos declaró nosotros cuidaremos y haremos respetar su voto dice Nibia Roxana Castrellón. ¿Usted le cree? Bueno, es lo que dice ella. ¿Usted le cree? Es lo que dice ella, Pedro. No, no, porque usted la avala. No, yo le estoy diciendo lo que ella está declarando. Yo no estoy engañando a nadie. Usted engaña a nuestra audiencia. No le estoy engañando. No va a cuidar nada porque esa es otra títere que tiene el gobierno para cuidar sus votos. ¿Usted qué almorzó? ¿Usted qué almorzó? No es lo que almorzó. Usted almorzó una cosa fina que usted nos dejó, eléctrico. Oiga, usted me dijo que me iba a invitar hoy al Tula. Sí, pero usted se fue para... Dice mi mamá que no ande mendigando comida. Usted se fue para otro restaurante. Sí, eso es cierto. Bueno, y se fue a comer fino y casi no llega, pero llegó. No, no, yo llegué, él pasa. Pedro, ¿sabes? Pero bueno, usted siga defendiendo a María Castellón. No, no estoy defendiendo, estoy diciendo que ella... Defienda el fraude. Si a usted le gusta, ¿no le gusta? No. Ser un bailarabara, ya me he dado cuenta. Ay, Dios mío, Pedro. No, no, no. Dice que además de la comida, hubo copetines. Claro que sí, muy sabroso. Pero nada de eso me quitan la concentración y el focus de decirle que usted, con su doble discurso, lo que está defendiendo es a funcionarias que también están avalando. No estoy defendiendo a nadie. Y estoy diciendo lo que está declarando, que va a garantizar el voto, que se queden tranquilos. No, no, yo no estoy tranquilo. Así que quédese tranquilo. Yo no estoy tranquilo. Porque usted tiene tres magistrados de la electoral que le dan tranquilidad. Usted está tranquilo porque usted es inocente, usted es ingenuo, y yo creo que usted quiere que gane cualquier otro, pero menos el candidato. Yo lo que quiero es que se respete la democracia, y se respeten los procesos, el debido proceso. Pero si se hay respetado anoche. Que no se viole las normas electorales. Que se le permita a la gente elegir si la... Mire, usted sabe que dentro de todo este show y este desastre político que ha ocurrido en este último año con el Casino de Business, es que una persona que toma una decisión, está eligiendo por encima de más de cuatro millones de panameños. Eso sí es algo impensable. O sea, el destino del país no lo decide una votación general, lo decide una persona apoyada por otro grupo de personas de poder y grupos políticos y grupos económicos que no quieren que una persona simplemente sea expuesta a una elección y que el panameño decida con su voto. Entonces, eso no es atentar contra la democracia, el derecho a elegir y ser elegido. Esa es la preocupación que yo tengo. Porque usted puede estar a favor o en contra de Ricardo Martinelli. Y hay otros candidatos presidenciales, y hay candidatos a diputados, a alcaldes, a representantes, hay candidatos de diversos partidos políticos con diferentes pensamientos políticos. Denle la oportunidad al electorado que decida por quién emite su voto. Y respétele su voto. Eso es democracia. Democracia no es que usted tome la decisión, una persona, de sacar una opción política y sobre la marcha, ir quitando las otras opciones y dejarle solo la que ellos quieren que gane. Entonces, aquí se está violando el principio democrático de elegir y ser elegido. Pero si Toma, ¿qué le pareció? No, yo no voy a decir más nada. Para que me calle. Bueno, sí. Despídase, mándale saludos allá a su mamá. No voy a mandar a nadie. Estoy retacado ahorita mismo porque usted me manda a callar y me censura. El Pedro Citón censurado se despide de su silla. Dustin Guerra, nos vemos en una próxima ocasión a través de este programa. Sigue en Cintuidad de Nex. Van a ver muchas informaciones en el transcurso de la tarde. Hasta la próxima. Señor, que ese retacado ahí, no hable. Hasta la próxima. Hasta luego. La otra verdad.